Esta semana en CDRAS conocemos al último miembro en llegar a la familia Hyundai, el bayón que aterriza en Europa en el segmento B con las fórmulas ganadoras de Kona y Tucson. En nuestra pista de pruebas puesta de largo del nuevo C3 Aircross de Citroën, nos ponemos a los mandos de la motorización gasolina de 110 caballos y cambio manual. En competición os resumimos todo lo acontecido en el arranque del Campeonato Gallego de Rally Mix en Piñor y os presentamos al nuevo campeón de España de Supermoto en 65 centímetros cúbicos. Es Deo Porriño y se llama Ike Rodríguez. ¡Arrancamos!